El que quiere puede Ladran porque pueden, porque tienen boca El león nunca ataca al perro cuando lo provocan Voy para adelante, planeando el futuro Por lo tanto de las malas vibras no me apuro Disfruto las cosas, vivo a mi manera Me cuido de los corrientes como si sirvieran Y les aseguro que traigo con queso Porque paso del trabajo me gusta un arrecio Vivo mi presente y olvido el pasado Y con el desconocido me pongo abusado Un vino me tomo con mis amistades Me chingamos pa' tener buenas comodidades Soy todoterreno y me gusta el campo De Levi's camisa, cuadros y sombrero blanco Hombre hecho y derecho, siempre lo cosecho Pa' eso tengo mis dos manos y las aprovecho La de regalado, esto es puro esfuerzo Y traigo a mi equipo listo pa' cualquier refuego Me muero en la raya, que lo mío es suyo Soy amigo como pocos, digo con orgullo Salud por lo bueno, salud por lo malo También porque últimamente ando muy mentado Salud por lo bueno, salud por lo bueno, salud por lo bueno Salud por lo bueno, salud por lo bueno, salud por lo bueno